Mi nombre es Kate Elpenfriend. Lo que hay dentro de la caja, y escuchar las nuevas instrucciones en español. En la parte superior hay un es en relieve donde el texto se habla en español. Luego hay un conjunto de 100 etiquetas adhesivas de colores. También hay 10 tarjetas magnéticas grabables que puede reutilizar para latas o en refrigeradores. También hay una tarjeta de llavero grabable para exteriores y un cordón. Después de eso está el propio Penfriend que puede agregarle su logotipo. Ahora veamos el diario calendario y viceversa. Encendido y apagado. Es el botón más cercano al extremo plano de Penfriend. Botón de grabación. Es el segundo botón empezando por el extremo plano del Penfriend. Para realizar una grabación, mantenga apretado este botón. Volumen. Es el tercer botón empezando por el extremo plano del Penfriend. Apriete este botón rápidamente para subir o bajar el volumen hasta que encuentre su volumen. Con el administrador de Ethics Música, MP3 y ordenar el orden de reproducción. También puedes escuchar audiolibros. Para guardar y recuperar archivos. Este software solo funciona en ordenadores de Windows. Para acceder a este software gratuit, conviene saber la fecha de caducidad de sus productos perecederos. Incluso puede grabar conversaciones telefónicas. Es difícil recordar todo lo que se escucha. Su Penfriend también es un reproductor de MP3. Puede reproducir cualquier archivo del grupo. Utilice las etiquetas resistentes al agua, que son muy adhesivas e impermeables, para grabar las instrucciones de cuidados de sus plantas. ¡Bien! ¡Bien!